Hola, somos Juanjo y Luismi, pertenecemos a T-Sistemas y os queremos invitar al próximo webinar, el día 29 a las 4 y media. Será sobre arquitecturas y aplicaciones y server. ¿Y por qué no podemos perdernos esto, Juanjo? Porque lo va a petar. Porque las arquitecturas y server es el futuro de la arquitectura para los backends livianos y que permitan el desarrollo muy ágil y muy rápido de aplicaciones, como por ejemplo móviles o tus clientes. ¿Y cómo de...? Pues baratito, baratito, baratito. ¡Crece con el gasto! Y bueno, ¿qué día es? El día 29. ¿Qué hora? Martes, 4 y media. Allí os esperamos.